... ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Estamos con Raimundo. No sé si nos puede dar un poquito de información de lo que es un negocio. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Raimundo Juárez. Yo tengo este negocio, yo me dedico a los cactus y las suculentas desde hace aproximadamente unos 10 años. También tenemos la actividad de jardinería. Muchas de las plantas que usamos aquí, debido a los colores que presentan, como estas, las vamos utilizando en la jardinería. De plantas de clima árido, requieren muy poca agua, pocos cuidados, únicamente ponernos en algún lugar donde estén iluminadas. Algunas ya son directo. La mayoría de esas plantas que se ven chapeaditas han estado expuestas al sol directo. O sea, ya están acostumbradas al sol. Sí, sí, ya la mayoría están acostumbradas al sol. Las vamos propagando. Unas de forma vegetativa, quiere decir que con partes de la misma planta podemos generar más plantas. Lo que no sucede con los cactus. Los cactus sí tienen que ser necesariamente de semilla. Otra cosa, procuramos, toda la planta que vean ustedes aquí es producida de semilla legalmente. Nada es extraída de campo. Y es lo que tratamos de promover, que no vaya la gente a extraer biznagas o nopales o agaves del campo. Y por ejemplo, aquí estas que veo de colores, ¿en qué influye el color aquí? Por la exposición al sol, el drenaje, la falta de agua, el frío también del invierno. Todo eso hace que las plantas tomen esas tonalidades que ustedes ven. ¿Ese de ahí es un nopal? Sí, es un... Bueno, las espinas son pequeños nopales, son puntias. Y les digo, como les digo, las mayorías son de América, de México precisamente también. Hay otras como esas que parecen conchitas, se les llaman echeverias. Esas plantas igual, la mayoría son acá de América. Hay otras que son de Europa. Las condiciones climáticas. Ok. Y en general, pues sí, es lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Yo estoy, nuestro negocio está ubicado a Colman, Estado de México. Se llama Oxalis. Y pues en sí es más o menos un panorama de lo que nos dedicamos en este evento. Este evento, pues es el primero del año que organizamos como Asociación de Productores de Cactus y Suculentas de México. Y tenemos algunos invitados que no pertenecen a la asociación, pero comulgan con nuestros ideales de la conservación. Entonces, pues bienvenidos, aquí estamos presentes en esta Expo Cactus Xochimilco en Caltongo, muy cerca de los embarcaderos. Aquí atrás tenemos las trajineras que tradicionalmente hacen los paseos en Xochimilco. Muy bien. ¿Nos podrías repetir sus datos de contacto, por favor? Sí, mira, mi nombre se llama, el nombre del negocio es Oxalis, así aparece en Facebook como Oxalis. Este, mi nombre es Raimundo Juárez, estamos en la carretera México-Pilámides, kilómetro 34 rumbo a Teotihuacán, en Teotihuacán, Estado de México. ¿Cuál sería su número de contacto? Es 55, 32, 34, 27, 43, para Watts, ahí siempre les contestamos. Perfecto. ¿Haces envíos a...? No hacemos envíos, todo puede ser ir a nuestro local a buscarlo. Ok, envíos no. O en los eventos de APC. No, casi no me dedico a hacer envíos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si un amigo quiere conseguir alguna de tus... Ah, me puede hablar y nos ponemos de acuerdo y puedo hacer entregas. ¿En qué partes haces entregas? Hay un lugar tradicional que se llama el Pípila o puede ser en algún metro, o este, ya acordaríamos donde se pudiese realizar. Perfecto. Pues muchas gracias, este, ya saben, si quieren alguna planta, pues aquí con nuestro amigo Raimundo. Muy amable es. Gracias. Gracias. Hola amigos, estamos con nuestro amigo René, no sé si se pueda presentar. Claro, yo soy el doctor René Cavazos Corona, formo parte de la Asociación de Productores, Cultivadores, Planteros del Valle de Toluca y estamos en alianza con la Asociación de Productores de Cactáceas APC, que son los organizadores de este evento, que con todo gusto los esperamos. Hoy ya va a terminar en unas par de horas, pero el día de mañana con todo gusto los esperamos aquí en el embarcadero de Caltongo, en la Ciudad de México, en Xochimilco. Bienvenidos. Perfecto. No sé si nos puedas decir una breve explicación de qué es lo que... Claro, claro. Realmente mi vivero se llama Cactus Land y aparecemos en Facebook como Cactus Ciudad de México, sin abreviar. Y lo que nos dedicamos, realmente no tenemos una variedad grande de cactaces suculentas, inclusive metemos también algo de carnívoras. Aquí tenemos algunos ejemplares, un cuanto tanto raros, como este Aerocarpus Godzilla. Y aquí tenemos un Aztecium Valdez y Variegado, son raros. Tenemos también, manejamos algunos Turbinicarpus, como este, Pseudopectinatus, Variegado. Crestas, algunos ejemplares que se hacen crestados y por eso toman unas formaciones raras y por eso a veces sus costos, que se elevan un poquito más. Es una mamilaria super testa. Y pues tenemos una gran variedad en colores, como plantas variegadas, como estos Astrophytum, que son muy raros. Pues son Astrophytum Kikos rosados. Se les llama Kikos por su formación de picos que van teniendo en las terminaciones de las costillas. Y bueno, pues tenemos, los plantas se injertan principalmente porque necesitamos que puedan mantener sus colores. Es una de las razones por las cuales injertamos las cactáceas. Y la segunda es para potencializar su crecimiento. Entonces, por eso la mayoría de estas se gana a injertar. Sin embargo, hay algunos como estas colas del Mónicos, que son las famosas colas de mono, que de alguna manera vienen de raíz. Y pues ahí ya es para gusto de los clientes. A algunos les gustan injertadas para que las vean crecer más rápido. Otros tienen la paciencia de esperar a que crezcan por sí solas, como estos, ¿no? Y pues hay variedades muy grandes. Algunas rarezas como esta, que es un Digitoestigma Caput Medusae, Variegado. Por la tonalidad que tiene, su color normal es verde grisáceo. Y bueno, pues esas son de las plantas que nosotros tenemos a bien tratar de reproducir. Algunos son de origen mexicano, a otras son exóticas totalmente. Estas de acá son las famosas suculentas. Ahora sí que todas las plantas son suculentas, pero no todas las suculentas son cactáceas. Entonces aquí tenemos variedades también, que algunas son exóticas, como esta nacamceros, rufesens, variegado. Pero algunas también, hay gente que le gustan que tengan estas como verrugas, que le llaman carínculas. Y tienen un atractivo especial, ¿no? Y entonces, esas realmente, en términos generales, son las plantas que llegamos a reproducir. Y pues estamos ubicados aquí en México, les voy a México, y otros tenemos también en Metepec, Pueblo Mágico, que está a un costado de Toluca. Y pues obviamente la idea es fomentar todo este hobby, que para mucha gente llega a ser importante, llega a ser atractivo. Y por supuesto, placentero, porque nos permite tener tiempos libres muy amenos con todo esto. Y aparte la belleza de la decoración que nos dan en casa. Exacto. Así es. Ok. ¿Cómo te contactan? Nosotros nos pueden contactar directamente en Facebook, nada más que aparecemos, no como Cactus Land, sino como Cactus Ciudad de México, sin abreviar. O directamente en mi celular o un WhatsApp que nos manden al 5526661070. Y por supuesto, procuramos estar en la mayoría de los eventos importantes de toda la República. Ahorita estamos aquí en Caltongo, con APC, y esperemos próximamente, nada más que pasen un poquito los periodos electorales, estar en el Valle de Toluca, los esperamos con todo gusto en la Alameda Central, y en Metepec, Pueblo Mágico, en la Plaza Central, Benito Juárez. Ahí los podemos esperar con mucho gusto. Van a ver una variedad muy grande, porque van muchos productores, y a veces es una forma de poder conseguir ejemplares, sobre todo extraños, o conseguir muy buenos precios, o la gente que se dedica ya a la venta o reventa de todos estos productos, pueden adquirir ahí, en mayoreo, muchas de nuestras especies. Perfecto, ya nada más para concluir, ¿haces entregas en algún metro? Claro, sí, nosotros normalmente tenemos un local ubicado en la calle de Comunfort, conocida como la calle de las artesanías en Metepec, y estamos en esquina con la calle Zaragoza, en frente de la Iglesia del Espíritu Santo. Ahí pueden tener como el showroom, digamos, para que puedan ver lo que tenemos y poder venderles. Y la otra es que, por medio de internet, nos pueden comprar, y entregamos en cualquier metro que se encuentre en la línea azul, la línea 2 de la Ciudad de México, principalmente de lo que va del Zócalo a Tasqueña. Y en ocasiones en el Pípila, en los sábados, sin embargo, a veces nos cuesta un poquito de trabajo estar aquí los sábados, pero si es necesario, aquí estamos con todo gusto para servirles. ¿Cuál es su número de contacto? Como se los comentaba, es 5526661070, digamos, aquí estamos para servirles. Perfecto, pues muchas gracias por una breve explicación. No, al contrario, para servirles y con mucho gusto. Darnos esa información que, pues, muchos desconocemos, me incluyo, porque yo realmente no soy de cactus. Así empezamos todos, así empezamos todos. Y esa es la idea, de que esto vaya creciendo. Ok, yo tengo nada más una duda. Por ejemplo, estas de aquí, que tiene la florecita amarilla, y esta que tiene la florecita, ¿así es flor o es... Ok, no, exactamente, mucha gente tiene esa idea y normalmente nos preguntan, oye, ¿la flor de tal color no? Este es el color del cactus. La parte de abajo se le llama como portingertos, ya es una especie, que es mexicana, se llama mirtilocactus, y las partes de arriba es otro cactus, que pueden ser mexicanos o de otros países, como estos son unos Gimnocalysium mihanovici, que son originarios de Paraguay. Estos de acá sí son mexicanos, son Astrophytium, mirostigma, forma aurea. O sea, ya se quedan así, ese color. Se quedan de ese color y obviamente van creciendo. El portingerto se va absorbiendo con el tiempo, pero eso obviamente duran durante muchos años, para que vayan acabando de... Ahora sí, de consumirse ese portingerto. Bueno, pues muchas gracias por la explicación. Edgar, al contrario, un placer y gracias a ustedes por darme este tiempo y esperar que los amigos puedan entrar en este hobby y podernos visitar en los eventos que se van organizando. Pues muchas gracias, entonces estamos en contacto y muchas gracias por su tiempo. Un placer, al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal amigos? Estamos con nuestro amigo Alejandro. No sé si se pueda presentar, por favor. Hola, yo soy Alejandro Arenas y estoy aquí en representación del vivero Ginsley Cactasis y Suculentas. Aquí está nuestro logo. Muy bien. No sé si nos puedas decir qué es lo que tienes de cactus y plantas. Bueno, tenemos una amplia variedad. Tenemos las suculentas en general, abarcan al grupo de plantas que almacenan agua en sus tallos, hojas o raíces. Dentro de, por ejemplo, las hojas tenemos a todos este grupo de suculentas que son las Echeverias. Tenemos dentro de los tallos, pues, muy representativos son los cactus, ¿no? Los famosísimos cactus. Perfecto. Aquí, ¿estas qué tipo de plantas son? O bueno, ¿cómo se les dice? Bueno, tenemos varias. Tenemos desde plantas africanas, acá están los litops. ¿Esta crece así como está o crece a los lados? ¿Cómo crece esta? Esta crece colonial. Le van saliendo más, digamos, huelos alrededor. ¿Y más pulvos? Y cada uno consta de dos hojas. Esta sería una hoja, esta sería otra hoja. O sea, van creciendo varios de esos. Sí. ¿Y en el centro? No crecen, esos no se hacen grandes. Gordos, grandes, altos, no. Son coloniales, chicos y... Como si fuera tipo musbugo, más o menos. Ándale. Ah, perfecto. Sí. A ver ahí. Listo. Por ejemplo, estas de aquí, no sé si me puedas dar una explicación. Acá tenemos plantas injertadas. Tenemos aquí los Hypnocalicium. Que es una planta comúnmente de Argentina. A lo largo de los años ha sido trabajada y pues ya se aislaron estos colores vivos, ¿no? Ya rojos, naranjas, amarillos, rosas. Y también tenemos las lovivias, conocido comúnmente como cacahuate, sudafricana, digo, sudamericana. ¿Qué edad tienen más o menos estas de aquí? Tenemos... Estas tienen alrededor de cinco años ya. Cinco años. Cinco años. ¿Y estas de aquí es igual que las de acá? Acá tenemos, sí, hecheverias generalmente. Muy bien. No sé si nos puedes explicar qué es lo que tienes en este lado. De este lado tenemos algunas hecheverias grandes que, mira, tienen particularidad de... Generalmente nos imaginamos una hecheveria como más pegada al suelo. Pero también están estas que extienden su tallo. Van perdiendo las hojas y se va exponiendo el tallo. Interesante también. ¿Eso no es común en ellas? Pues digamos que no es la forma que tú esperas ver, ¿no? Tú esperas ver una planta, una hecheveria arraigada más al suelo, más pegada al suelo. Ah, bueno. Ahora sí voy entendiendo. Estas de aquí, también, su forma de crecimiento es por este tipo de... Como de botón. Sí, de que se consta de dos hojas y, mira, acá tenemos el ejemplo claro. Las nuevas vienen del centro, entonces desplazan a las anteriores, a las viejas, y se quedan como hacia la superficie, ¿no? Del centro salen las nuevas. Perfecto. Y esa es su forma de crecimiento. Van saliendo así dos, luego dos. Como esta de aquí también, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Este qué tipo de planta es? Bueno... Son de las comúnmente llamadas piedras vivientes. ¿Piedras vivientes? Litops. Tenemos a sus familiares aquí, las lapidarias, y los que suelen gustar mucho, los pleyospilos, por ser muy grandes, muy voluminosos. Muy bien. Oye, ¿esta de aquí es qué? ¿Sábila? ¿Este es sábila? Es este... Es un aloe. ¿Aloe? Sí, es como la sábila, un aloe. Aloe Christmas. Miren, también tenemos por acá un ejemplar de Astrophytum, Miliostigma, Nudum, Coyo. ¿Estas son como las que injertan en los otros? No, esto también, esto es interesante porque a lo largo del año, conforme se da el cambio de estaciones, se expresan distintos colores. Sí. Ah, van cambiando de color. Sí. No se quedan siempre así. Por ejemplo, este está apagado, pero llega en una época del año en que se enciende. Ah, muy bien. Factores por la iluminación, la temperatura, son los que van variando. Es que van cambiando el color. Están interesantes. Son de las plantas raras. Oye, por aquí vi una, esa de allá me llamó la... Esta. Esta de allá. Pues también planta rara. Es una unium tabuliforme. Este es originario de las Islas Canarias. Es muy bonito porque crece así como plano. O sea, va tapizando. No tapiza, pero es amplio. O sea, crece a lo ancho. Ajá, y no es la típica forma, ¿no? Que es como crece hacia arriba, alargado. Ajá. Este crece así aplanado. Oh, está muy padre. Bueno, digo, yo casi no pregunto los precios, pero por ejemplo, una de estas, ¿en cuánto nos saldría? Esta estaría en 500 pesos. Están interesantes. Y esta, por ejemplo, ¿qué grado de dificultad le darías? Para mantenerla y reproducirla... Pues más que nada para una persona que no es... Nivel experto. O sea, sí tienes que tener conocimientos. Sí. Acá hay una chiquita. Ah, igual de esa. Sí. Sí. Esta qué edad tiene y esa qué edad tiene. Más o menos cinco años, digamos. Esta edad debe estar en el año. Están muy bonitas, ¿eh? Sí. Y mira, hace rato que hablabas de musgo, acá tenemos a las monantes, que es el que más se me figura como al musgo de las suculentas, ¿no? Hacen así tapetitos, chiquititos. O sea, se van agrupando así. Ajá. Y da la apariencia del musgo. Acá tenemos su flor, es muy pequeñita. Casi lo que luce es la planta. Ok, y por ejemplo esta, ¿qué tanta humedad te soporta? Por ejemplo, si yo quisiera meter alguna, o un cactus o alguna planta en un terrario, ¿cuáles son las que recomiendas tú? Porque son terrarios con algo de humedad alta, entonces sí, ¿cuál tú recomendarías? Bueno, lo que hay que cuidar en el terrario es que siempre tenga drenaje. Ajá. Bueno, procurar que la maceta esté agujerada por abajo, para que cuando rígues, todo fluya, ¿no? O sea, mientras tenga drenaje, no pasa... Sí. Ok, ¿y de luz? De luz, por ejemplo, a esta en particular le gusta menos la luz, esta es un poco más tendiente hacia una resolana, tampoco sombra, pero... ¿Cómo se llama esta planta? Se llama monantes. ¿Qué es? No, no, no. ¿Qué es? Y a los cactus, las... las hecheverias, los hecheverias, los hecheverias, los hecheverias, En general sí les gusta la luz para que estén más compactos, más coloridos. Eso sí. Pero sí pueden convivir, o sea, no... entre estas plantas pueden convivir. Su riego es cada dos semanas bien regada. ¿Esta de aquí qué es? Esta es jaguortia. ¿Cuánto cuesta? ¿Dale? ¿Y esta? Esta es una fenestraria, si quieres una más grande acá hay una... Planta sudafricana también. Está muy interesante aprender porque... Pues es que hay un montón de... Más que nada porque... Luego uno no sabe cómo meter plantas a un terrario. O sea, era lo que yo te preguntaba. Por ejemplo, esta que me dices con un buen drenaje, pues sí te aguanta. Pero es cosa de probar también, ¿no? Sí. Muy bien. No sé si nos puedas decir cómo se llama tu empresa. Dónde te podemos contactar. Y tu número de WhatsApp. Bueno, la empresa se llama Ginstly. Nos puede encontrar en Instagram o en Facebook. Así, tal cual. Y bueno, mi número es 5578-9284-67. Si era, ¿cómo te pueden contactar para una entrega? Por Instagram o Facebook. En ese aspecto, ¿dónde entregarías tú? Pues nosotros manejamos la entrega en nuestras tiendas de venta. Tenemos dos en Cuamanco. En Cuamanco. En eventos, así. ¿Envíos no haces? Sí. ¿Afuera? Bueno, pues muchas gracias por toda la información. Están muy padres tus plantas. Y pues esperemos vernos en un próximo evento. Sí. Pues muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Por la atención. Hasta luego. ¿Qué tal amigos? Estamos con nuestro amigo Galeón. No sé si se pueda presentar. ¿Cuál es su nombre? Galeón González Roldán. Ok. ¿Cuántos años lleva en este negocio? Pues toda mi vida. ¿Toda su vida? Sí. Muy bien. Veo que aquí tienen varios arreglos. No sé si nos puede explicar más o menos si pueden convivir. ¿Cuáles son las reglas para que puedan estar bien las plantas? Sí, todas las plantas pueden convivir porque son las mismas familias o familias similares. Como estas son las suculentas. Son las plantas que son de poca agua y mucha luz. Muy bien. Y por ejemplo, en estos arreglos, ¿cuánto tiempo nos duran? ¿Cómo cuánto tiempo podrían estar ahí? Pues un año pueden estar muy bien porque las plantas como están apretadas no crecen. Ah, ya. Y después, ¿se recomienda pasar a un lugar más grande o ahí? Ahí pueden estar mucho tiempo. Pero si quieres tenerla en un lugar más grande, la puedes hacer. Muy bien. Y por ejemplo, ¿aquí cómo se hace el agua? ¿Cómo se le pone el agua? ¿Tiene drenaje? Sí tienen drenaje, escurren todas estas plantas, pero se recomienda no regar mucho. Tenerlas casi secas, son plantas de poca agua. Ah, perfecto. Y para que mantengan esos colores, ¿qué se necesita? Mucha luz. Puede estar en una ventana, un domo o azul directo. Son de mucha luz. Muy bien. ¿Qué tipo de plantas tiene aquí? Estas les decimos suculentas porque son plantas que tienen hojas gruesas. Son hojas crasas. ¿Y estas de aquí? Estas son acuáticas. Este es el árbol del Aguejote, vive en pura agua. Muy bien. Ahí veo que tiene, ¿es un lirio este? Sí, es un lirio acuático. Ahí tenemos una salvinia. Son varias plantas ahí acuáticas. Tiene, creo que lenteja, ¿no? Se le dice lenteja. Sí, lentejuela. ¿Y esta, por ejemplo, crece como un árbol o así se queda? Son árboles. Son árboles, pero se trata de que no estén muy grandes, que estén de buen tamaño para tenerlas en casa, en una mesa, en un comedor. Muy bien. Ok. Si alguien quisiera algún arreglo, alguna planta con lo que maneja usted, ¿cómo podría contactarse? Yo estoy en el mercado de plantas y flores de Cuamanco, Xochimilco, ligado a la Universidad Metropolitana y mi local es Manzana 3, puesto 28. Perfecto. ¿Cuál es, cómo se llama su negocio? No, no tiene nombre, pero lo localizas porque el mercado es muy grande, tiene 1,800 puestos. Muy bien. Y se secciona por manzanas, así que mi sección es la 3 y en la Manzana 3, en el número 28, ahí me encuentran. ¿Cuál es su número de WhatsApp? No lo tengo. ¿Algún número de contacto? No, pues nada más así. Nada más así. Si buscan, sí. Si buscan, este, Manzana 3, local 28, de Cuamanco, Xochimilco, ahí me encuentran. Ok. Sobre todo sábado y domingo, porque entre semana a veces hago otras cosas, pero sábado y domingo no, ahí me encuentro. Perfecto. Pues muchas gracias por la explicación y por sus arreglos, están muy bonitos, muy padres, muy originales. Sí me gustaron. Pues ahí tratamos de hacer cosas como este. Sí. Vean esta bota. Está muy, ahí está con la luz. Y ya se acabaron los ajolotes, tenía yo ajolotes, así como ahorita está esta tortuga, en forma de ajolote. En forma de ajolote. Ajá. Hasta mañana, nos vemos mañana. Que descanse, nos vemos mañana. Perfecto. Pues muchas gracias por su tiempo y por su explicación. No, 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 pues para trabajar, eso parece nuestro trabajo. Pues. Es una carretita. Aquí tenemos canoas. Pues eso sería todo y pues ya saben amigos, si quieren algún... carretita, como estas, ya saben dónde contactarlo, dónde encontrarlo. Pues sería todo y muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Estamos con nuestro amigo Francisco. No sé si nos se pueda presentar, por favor. Hola, soy Francisco Bolguena Cariño, de APC Rincón del Cactus. Más bien conocido en el medio como Paco Cariño. Perfecto. No sé si nos puedas decir qué es lo que manejas aquí. Ah, mira, manejamos maceta miniatura de pulgada y media, con un precio al menudeo de 10 pesos, o en la compra de 5 te regalamos una. También vendemos por mayoreo. Eso es promedio de 50 piezas en adelante. Perfecto. Las de acá también, estas, ¿qué costo tienen? Sí, también esta es miniatura, este, igual, es el mismo precio. Tenemos algunas como Echeveria Perlebon, algunas Echeverias Croma, algunas, este, Crassulas Capitelas, algunas, por ejemplo, no sé, Garritas de Oso, o algunas de esas Permas, o algunas, este, que le llaman Chisme. También tenemos maceta de 3 pulgadas, que se le estamos dando a 15 pesos, o en la compra de 4 le regalamos una, o también las vendemos en mayoreo, cajas desde 20 piezas, promedio de 140 pesos. Muy bien. También tenemos maceta de 4 pulgadas, que serían estas, que aquí le estamos dando a 35, en la compra de 4 regalamos una, pero también la tenemos de mayoreo, 12 piezas, pueden empezar hasta de 12 pesos, hasta 15 pesos, por pieza. Muy bien. Esta de aquí, ¿qué planta es? Es un cotiledón, este, ondulata, pero crestado. Esta ya tiene un promedio de 8 años, es una planta madre, tenemos más pequeñas, tenemos más pequeñas hasta de 25 pesos. Esas son crestas. Perfecto. Y por ejemplo, ¿esta en qué costo tiene? 25 pesos. ¿Y la grandota esta? 600 pesos. 600. ¿Qué edad me repites su edad? Un promedio de 6 años hasta 8. ¿Cuánto es lo máximo que me puede vivir? Esta, unos 25 años más. Unos 25 años. Muy bien. Y también venimos en esta parte que son cactáceas. Y en esta parte que son cactáceas tenemos, por ejemplo, equinocactus grusuni o vulgarmente conocidos como asiento de suegra. Tengo endermis, tengo normales, tengo de varias cabezas. ¿Cuál es el asiento de suegra? Todos estos. ¿Estos? Todos estos. ¿Y por qué le dicen así? Yo creo que no se llevaba bien el que la descubrió. Sí, ¿verdad? Sí, también, por ejemplo, les dicen barriles dorados o espinas doradas. En Asia los tienen como de la buena suerte o del dinero. Tenemos algunos, por ejemplo, Paraloia Leninhausi. Tenemos Mamilaria Esplendid. Tenemos los Ferrocactus, los Istrix. Tenemos Rubispinos. Tenemos Gymnocalysus Mihanovici. Tenemos variedad de astros. Todos estos son astros, híbridos de astros. Tenemos portainjertos como Garambullos, como Pachanoi. Tenemos una infinidad de plantas. También lo vendemos a Mayoreo. El invernadero está en San Luis Xochimilco. Si gustan visitarnos, nada más con previa cita, con mucho gusto los podremos. Perfecto. Entonces, si alguien quisiera contactarte, ¿cuál es su número? Mi número telefónico es el 5541-87-78-84. O en mi página de Facebook es APC Rincón del Cactus. O la de Instagram es Paco Canina. También yo soy uno de los socios fundadores de la asociación APC México. Perfecto. ¿Haces entregas en el metro o solamente ahí? Mira, puedo hacer entregas en el mercado de plantas de Juan Manco, en el local, perdón, en la Manzana 16, local 4. En el metro o en el invernadero, a pie en el invernadero, o a veces salgo a San Lázaro, donde está Cama de Diputados, por ahí podría ser alguien que sepa. En otro metro o en domicilio, la verdad no. Por ejemplo, bueno, ¿envíos a otro estado no realizas? No. ¿Envíos, por ejemplo, en Uber sí los podrías realizar? En Uber sí los podría mandar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la pequeña explicación de todas tus plantas. Ahora sí que están muy padres. Yo, la verdad, no soy mucho de plantas, pero la verdad sí me sorprenden que hay esta gran variedad de colores y de formas. Mira, somos personas que llevan más de 25 años en el mundo de las suculentas y tratamos de mejorarnos. Si van un día al invernadero, verán que son 2.500 metros de invernadero que tenemos. Pues perfecto, a ver si algún día nos invitas y ya hacemos un video ahí bien de todo lo que tiene. Sí, con gusto. Cuando quieras está el invernadero abierto para que hagan sus videos y estemos ahí y echemos una comidita también. Va, pues muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal amigos? Estamos con nuestro amigo Edgar. No sé si nos pueda, no sé si se pueda presentar. Claro, Edgar Martínez, cultivador de cactáceps exóticas, originario de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Estamos ahí dentro de la reserva de la biosfera Tehuacán, Cucatán. Principalmente nos dedicamos a cultivar especies exóticas, cultivares de origen tailandés, japonés y plantas también de otros países como Teporocactus geométricus, lo que ahí pueden ver. Sí, mucho cultivo en raíz, de cultivares asiáticos, Asterias michiqui, que es lo que ahorita se está vendiendo principalmente en el mercado mexicano. Algunas especies también un poco difíciles de encontrar como Aztequium hintoni, Aztequium riteri. Sí, perfecto. Normalmente nuestros puntos de venta son en los eventos de cactáceps que hacen a nivel nacional. Muy bien. ¿Aquí qué tienes? En esta parte de aquí. Son cultivares de Asterias que les llamamos Kiko o Turkle. Sí, aquí también tenemos un cultivar que se llama Asterias kiko, Snow, por la parte del pelaje blanque que tiene, pelaje blanco. O aquí estos fenotipos que se llaman Supercabutos. Estos también son muy buscados por los coleccionistas, son crestas. Es una cresta de Chinocerio rubispinus. Muy bien. No sé si nos pueda decir cómo podemos contactarlo, su número de WhatsApp, página y en qué parte puede hacer entregas. Sí, hago envíos a nivel nacional. Ah, perfecto. A nivel nacional envío todo a raíz desnuda y contamos con ya bastantes envíos. Y en mi perfil, mi nombre es Edgar Martínez y normalmente estoy en grupos de Cactáceas, de Facebook, Sol Astrofitum, Cactus en el Estado de México. Ahí es donde publico. ¿Cuál es su número de WhatsApp? El número de WhatsApp, donde me pueden localizar para mensajes y fotografías, es 238-147-9062. ¿Cuál es su número de WhatsApp? Perfecto. Pues ahora sí que tienes muchas plantas muy exóticas y pues gracias por el tiempo brindado en explicarnos un poquito de este mundo. Realmente es muy, es un mundo que no conocía, pero ahí vamos conociendo. Ya, sí, es interesante. Interesante y hay muchos coleccionistas ya en México. Muy bien. Pues ya saben, amigos, si quieren un Cactus aquí con nuestro amigo Edgar y también realiza envíos. Eso es muy, muy bueno porque casi nadie realiza envíos. Así es. Sí, a nivel nacional, a toda la República Mexicana e incluso envío a Guatemala. Perfecto. Así es. Muchas gracias por el tiempo y nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. A la orden, amigo. Saludos. Saludos a al canal. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.